¿Es la victoria del Sheriff Tiraspol contra el Real Madrid en el Bernabéu la mayor sorpresa en la historia de la Champions League? Te lo contamos en Kaiser. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaiser. Bienvenido Diego Campoy, ¿cómo estás? Ofendido porque antes de grabar me has dicho que no te gusta mi chaqueta, mi chamarra. Mejor dicho porque chaqueta en México es otra cosa. Yo he venido con chamarra de entrenador en honor a lo que hizo ayer el Sheriff Tiraspol en el Santiago Bernabéu que consiguió algo increíble. Sí, además es muy parecida también la equipación así negra y es que el Sheriff Tiraspol consiguió algo que yo no me hubiera imaginado nunca. Es un equipo muy pequeño, ganó 1-2 en el Santiago Bernabéu con unas estadísticas un poco llamativas pero ellos jugaron lo que tenían que jugar y consiguieron la victoria contra un Real Madrid que acabó con dos defensas con todos hacia arriba. El Sheriff Tiraspol es uno de los equipos más curiosos y pequeños que ha pasado por la historia de la Champions League. Debutan este año después de muchos intentos en fases de clasificación. Habían jugado ya la Europa League hace unos años con un entrenador español además, Juan Ferrando. Y ahora, primera edición que juegan en la Champions League, ganan a Shakhtar Donetsk 2-0 en el primer partido de la fase de grupos y el segundo partido ya decíamos, bueno, aquí se acaba el sueño. Real Madrid, el Bernabéu, el Real Madrid va con un equipo bastante potente y le ganan 1-2. Es un equipo de Transnistria, una región de Moldavia que se ha autoproclamado independiente. Ellos dicen, no, no, nosotros somos de Transnistria, no somos de Moldavia, pero si queremos competir en máxima competición tenemos que competir en la Liga Moldava, así que compiten en Moldavia. Que es que prácticamente parece que siguen en el régimen soviético y le han ganado al Real Madrid. Es una de las grandes sorpresas en la historia de la Champions League, ya veremos cómo avanza esta Champions League. Pero vamos a repasar algunas otras sorpresas desde el nacimiento de la Champions League, temporada 92-93. Y yo me he ido, Diego, a la segunda edición, en la temporada 93-94. El Floriana de Malta. Ojo, yo he estado. He estado en la Veleta, que es la capital, pero continúa contándome esta historia. No consiguen ganar un partido en esa edición, pero le rascan un empate al Porto. Y lo destaco porque eso ya es una sorpresa. Habían perdido 2-0 en el partido de ida contra el Porto de Vítor Bahía, de Kovtadinov, de Secretario, que juega luego en el Real Madrid, de Aloysio. Y el 29 de septiembre de 1993, ante menos de 1.500 espectadores, consiguieron sacarle un empate al Porto. Y ese Porto llegó hasta las semifinales, perdió contra el Barça de Cruyff, que luego perdería la final. Sigue contándome un poquito más. Temporada siguiente, aparece el Göteborg, de Suecia. Le cae en la fase de grupos Barça, Manchester United y Galatasaray. Acaban primeros de grupo y es que ganan sus tres partidos en Suecia. Le ganan al Galatasaray, al Manchester United y al Barça allí en Suecia. Era un equipo llamativo, porque tenía a Thomas Ravelli un portero de los mejores de la historia de Suecia. Estaban viviendo la época dorada de fútbol sueco porque eran también la sorpresa. La selección sueca en el Mundial del 94 y llegan hasta cuartos de final, donde caen contra el Bayern Múnich. También hay que tener en cuenta lo complicado que es ir a jugar a países nórdicos cuando se juega la Champions League. Que es de septiembre a diciembre más o menos la fase de grupos. Entonces, claro, yo cuando juego a la Real Comisión Europea siempre digo, no quiero nada de más allá de Dinamarca porque es complicadísimo. Y claro, te llevas a un equipo acostumbrado a un clima cálido, a jugar en noviembre, a Goteborg y dices, Dios mío, qué frío hace. Es que además el frío también fue protagonista de la siguiente gran sorpresa, que es la temporada 97-98. El año en el que el Real Madrid gana la Champions, después de 32 años sin ganarla. Imaginaos 32 años sin ganarla a Champions. Pues la ganan en el año 98, pero en esa edición tienen que ir a Noruega. Y se enfrentan al frío noruego y al Rosenborg y palman 2-0. Dios. Un partido durísimo contra un equipo también muy, muy rocoso. El Real Madrid jugaba con Raúl, con Siddorff, con Villatovic, con Redondo, con Fernando Hierro. Pero el Rosenborg era una roca y tenían a Rushfield, que luego jugó en el... o antes. Yo creo que después picharía por el Racing de Santander. Y que fue un grandísimo presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Mítico jugador del Racing de Santander y presidente de los Estados Unidos. Estaba Iberk Dolman, que jugó también en el Ajax. Strand. Era un equipo bastante mítico aquel Rosenborg, que acabó segundo en esa fase de grupos, pero solo pasaba el primero. Y aquel Rosenborg ya tenía un recorrido. O sea, no era como lo de este Sheriff, que es tremendo. Siguiente edición, temporada 98-99. El Dinamo de Kiev, otro equipo ya histórico, un grande, con Lobanovski en el banquillo, que es uno de los mejores entrenadores de la historia. Pero tenía un plantel que tampoco era nada del otro mundo. Jugadores jóvenes y que nadie esperaba gran cosa del Dinamo de Kiev, pues se plantan en cuartos de final contra el Real Madrid, que era el vigente campeón, que había ganado la anterior edición. Empatan 1-1 en la ida, en el Bernabéu, y en la vuelta aparece un jovencito, un tal Andrzej Shevchenko, marca dos goles y se cargan al Real Madrid. Se meten en semifinales. Y luego caen en semifinales contra el Bayern Múnich, que por cierto, había empezado ese Bayern Múnich, la fase de grupos, con derrota contra el Brondi. Mira, mira. O sea que hay una cantidad de sorpresas tremendas. Y ya saltamos unos añitos hasta la temporada 2008-2009, donde aparece el Cluj. Yo me acuerdo, Diego, que esa temporada, yo tenía 18 añitos, y aparece el Cluj, un equipo de Rumanía. Yo ya tuve que mirar a ver de dónde era este equipo, porque no tenía ni idea. Era de la zona donde el Conde Drácula. Ya, ya, sí, literal, literal. Y además, nombre rarísimo. El Cluj, fase de grupos, les toca con el Chelsea, con la Roma, dices, Cluj, hasta luego, como el Sheriff este año. Sí, sí, sí. Pues primer partido contra la Roma en Roma, y ganan 1-2. Madre mía. La Roma de Cicinho, de Rossi, Panucci, Baptista, Totti, que sale desde el banquillo, y le ganan a la Roma a domicilio. Dices, bueno, esto puede ser una sorpresón tremendo, pero segundo partido contra el Chelsea, aquí ya está, ¿no? Ya aquí se termina todo, porque el Chelsea, entrenado por Scolari, tenía jugadores como Peter Cech, como John Terry, como Frank Lampard, como Mikhail Balak, como Didi Drogba, y jugaban todos ellos. Y le empatan. Aquí entra un poco en juego el desconocimiento. Pues esa misma temporada, la campaña, yo creo, con más sorpresas en la historia de la Champions. Porque en esa edición, el Anortosis de Chipre consigue clasificarse a la fase de grupos, y hace nada más y nada menos que 6 puntos. Cae con el Panathinaikos, el Inter y el Werder Bremen, y el Anortosis empata a 0, y empata a 2 contra el Werder Bremen. Madre mía. Que era un muy buen equipo, ¿eh? También otra vez. Empata a 3 contra el Inter. Aquello fue muy llamativo, porque dices, ¿cómo el Inter no consigue sacar una victoria contra este equipo chipriota? Y le ganan 3-1 al Panathinaikos, que curiosamente queda primero de grupo. Uno de esos jugadores que termina marchando a Chipre, y que estaba en aquella Anortosis, es el mítico Sabio Bortolini. Míralo. Del Real Madrid, del Zaragoza, de tu Real Sociedad, que estuvo por ahí. En esa misma edición, Diego, el Barça de Pep, en fase de grupos, bueno, el Basilea, el Shakhtar Donetsk. Y el Barça de Pep hace una gran Champions, y acaba ganando el título. Sufre contra el Basilea, porque empata en el Camp Nou, con gol de Derdi Jock, el mítico Derdi Jock del Basilea. Y en la última jornada de esa fase de grupos, también en el Camp Nou, palman contra el Shakhtar Donetsk 2-3. Es que a aquel Barça le costó mucho arrancar, acuérdate, pierde en primera jornada de liga contra el Numancia, luego empatan contra el Racing, que empezaron diciendo todo el Juve y estos, y al final acaban ganando la Champions, pero al principio sí que fue un poco opaco, podríamos decir. Misma edición, el Alborg, que cae en el grupo del Villarreal y del Manchester United. Después con el Villarreal empatan a dos. Y contra el Manchester United, en la última jornada, con el Manchester United, en Old Trafford, jugándoselo todo, que meten ahí a Tevez, a Rooney, a todos arriba, porque tienen que dar primeros de grupo por delante del Villarreal, empatan, que se planta también en la final contra el Barça. Pues el Alborg consigue también dar la campanada. Y hablábamos antes de equipos chipriotas como el Anortosis, pues en la 2011-2012 aparece el Apoel. Aquí todo el mundo... Que luego ha sido un fijo, tengo que decir, que luego están muchas ediciones... Ha pasado varias ediciones, pero en ese momento era un equipo que dices, ni fun y fa avanzan desde fase previa y casi de milagro se meten en la fase de grupos. En la fase de grupos les toca a Zenith, Oporto y Shakhtar Donetsk. O sea que dices, bueno, pueden rascar algún puntito. Pero ya está, máximo terceros. Pueden rascar algún puntito, máximo terceros. Pues acaban primeros de grupo con nueve puntos, esos seis nueve puntos tan solo. Bueno. Ha habido, yo creo, algún equipo en Champions que se ha quedado fuera con nueve puntos. Después de que se ha ido a la Europa League o a la UEFA antes. Y nada, era un equipo con Tricovsky, con Ailton, entrenados por Iván Jovanovic, con el mítico Charalambides, que mucha gente se acuerda de Charalambides, de Esteban Solari, hermano de Solari. Y se meten en octavos de final. Vale, dices, bueno, ya está, aquí han dado la campanada, se han metido en un grupo que estaba muy apretado, con muy poquitos puntos, y lo han hecho, pero hasta aquí les toca al Olympique de Lyon con jugadores como Jory, como Chris en la defensa, como Kim Castro en el centro del campo, como Michel Bastos en la banda. Estaba Lacassette, estaba Lisandro López, Joan Gurkuf, un titi que estaba muy joven, estaba en el banquillo, pero estaba ahí, era un muy buen equipo. El Olympique de Lyon gana 1-0 en el partido de ida. Partido de vuelta, Marc Manduca 1-0. Se van a la prueba, se van a los penaltis, y ahí aparece Chiotis. Aparece Chiotis, tío. Porque el portero chipriota le para un penalti a Lacassette y otro penalti a Michel Bastos, que tiene una zurda espectacular, y consiguió meterse en cuartos de final contra el Real Madrid. Ahí ya el sueño se acaba, el Real Madrid les mete un parcial de 2-8, pero en el partido de ida al Madrid le costó, creo que 78-80 minutos, abrir la lata, le costó muchísimo. Sí, señor. Pues ahora te voy a hablar yo de una sorpresa de un equipo español que fue en Málaga, en Málaga no, el Málaga, que también jugaba en Málaga, en la temporada 2012-2013. Aquel equipo era mitiquísimo, tenía mimbres, pero el simple hecho de estar en Champions ya era como un logro para ellos. Se acababan de hacer una inversión muy grande, estaba Santi Cazorna, estaba Ruth Van Nistelrooy, Julio Baptista, Joaquín a un gran nivel, De Micheli, será uno de los técnicos de Pazos, la repasaremos el once, pero fase de grupos caen con el Milan, con el Zenith y con el Anderlecht. Que dices, bueno, igual rascan algo tal, pasan como primeros de grupo. Arrasan. Con 12 puntos, o sea, arrasando, ganan tres partidos, empatan tres, no pierden ninguno, o sea, invictos. Sí. Y el Milan pasa segundo, el Zenith y tercero, ¿no? Hasta ahí bien. Con la dirección de Pellegrini, ese equipo me parecía una roca. Además, una roca a nivel defensivo, porque de Micheli y Wollington eran dos muy buenos centrales que congeniaron muy bien. Sí. Y luego, de centro del campo hacia adelante, tenían en medio campo, yo me acuerdo, muy buenas actuaciones de Iturra en aquella Champions League. Sí, Camacho. Ignacio Camacho, Tulalán, que era un desfase para mí de los jugadores más infervalorados que he visto. Isco a un nivel tremendo. Joaquín también estaba bastante bien. Octavos de final, pasan como primeros de grupo y quedan emparejados con el Porto, ¿vale? Entonces, Ida en todo tracao, el Porto gana 1-0 y dices, bueno, ya el Málaga sin experiencia en Champions es complicado. Vuelta a la Rosaleda, 2-0 ganan a cuartos de final. Exhibición de Isco a Larcón. No lo habíamos mencionado, ¿eh? Isco a Larcón, tío. El niño de Arroyo de la Miel, que era un niño, realmente. Era brutal. Ahí tenía 20 añitos. Gana el Golden Boy ese año, ¿eh? Normal, normal. Sí, era increíble. Lo que hacéis con esa edición de la Champions es merecedor de un Golden Boy y de algo importante porque si llegan a avanzar más rondas, ahora contaremos qué es lo que pasa en la siguiente fase, voy a decir algo que puede sonar bestia. Llega a hacer algo importante el Málaga, tipo meterse en la final de la Champions y te puede estar entre los cinco candidatos al balón de dos. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser porque era algo tremendo. La gente igual le sorprende, pero que se pongan partidos de ese año en Málaga porque era tremendo. Y que se pongan, sobre todo, la siguiente eliminatoria. Málaga contra Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund, uno de los más fuertes que yo recuerdo, ahora veremos el once, el Jurgen Klopp, mítico, que jugaban en Champions con las franjas negras, que me es el camiseta, me encantaba, que luego, posteriormente, le mete cuatro al Real Madrid en semifinales a la ida. El Real Madrid, José Mourinho, nada más y nada menos. Y en la ida, en la Rosaleda, quedan 0-0. Vuelta en el Signal Iduna Park. Westphalenstadion, si eres alemán, nacido en la cuenca del Ruhr. Gana el Borussia Dortmund 2-3, con un gol al final de mítico Felipe Santana. Pero un gol. Un gol, para mí, ilegal. Para ti y para todos. Bueno, sí, pero vamos, por si hay algún fan del Borussia Dortmund viendo esto, para mí era ilegal. Y el once del malo de aquel día fue Willy Caballero en portería de defensa para Agámez de Michelis, Wellington, Antunes, mítico Antunes, era 4-2-3-1. Centro del campo Iturra, Tula Lan, por delante Joaquín, Baptista, Isco y en punta, Saviola. Y el Borussia Dortmund salió con Binderfeld en portería, Pisek, Felipe, Santana, Subotic, Schmelzer, madre mía. Gundogan, Kelch, hostia, qué mítico, no lo recordaba. Sebastian, Kelch también fue Golden Boy. Es verdad, es verdad, aquí era capitán del equipo ya, estaba Mayorcete. Y por delante, Rois, Gotze, Grosskreuz, no nos olvidamos de Grosskreuz, y en punta, Lewandowski. Ganan esa eliminatoria el Borussia Dortmund, luego pasa, les toca contra el Real Madrid, o sea, que si el Málaga hubiese pasado, le hubiese tocado contra el Real Madrid en la semifinal, y luego es la mítica final alemana, que acaba ganando Robben, bueno, el Bayern con gol de Robben, pero quería recordar a ese Málaga porque era bestial. Es que ese Málaga, de verdad, es una de las actuaciones más sorprendentes de un equipo en la Champions. Es que en 2004, 2003-2004, que el Deportivo llega a semis, la sorpresa es la del Porto, la del Porto de Mourinho, que le gana al Deport, porque el Deport ya era favorito, cuando llegan a semis, Chelsea-Mónaco por un lado, Porto-Deport por el otro, lo que se espera es que el Deportivo de la Coruña gane esa Champions. Sí, sí, es verdad, es verdad. Gane esa Champions. Y por un lado, el Mónaco se carga al Chelsea, da ahí una sorpresa, aunque eran dos equipos que eran sorprendentes ahí en semifinales, en ese momento, el Chelsea no era tan grande, y el Porto de Mourinho se acaba cargando al Deportivo de la Coruña, que antes había dado, eso sí, una campanada al cargarse al Milan, campeón de Europa, remontarle un 4-1. Como también fue brutal lo del Celtic de Glasgow en la temporada 2013-2014, siguiente año de la que te he comentado antes, Grupo H, FC Barcelona, Milan, Ajax, Celtic. El Celtic, evidentemente, el peor equipo de los cuatro, puede ser pelea con el Ajax, pero el peor equipo de los cuatro. Llega el Barça, de Tito Villanova, a jugar a Celtic Park, mitiquísimo, ves toda la afición, todo tremendo. El Celtic acaba ganando ese partido 2-1 y lo que sorprende son las estadísticas. Se ha hecho muy viral la foto de las estadísticas, pero te las voy a decir, ¿vale? 73% de posesión para el Barça, 27% para el Celtic de Glasgow, tenemos pases intentados del Barça, 999, del Celtic, 303, pases completados del Celtic, habían entrado 303, pero se completan 134. O sea, ganan el partido del Barça con 134 pases, que es una media más o menos de 1,5 por minuto. O sea, es una auténtica bestialidad. Y luego ganan 2-1, como te digo, tiros a puerta, 14 del FC Barcelona a puerta, 4 del Celtic y marcan 2 goles. Es increíble aquel partido. El Barça sale con Víctor Valdés en portería, Daniel, Besmar, Bartramasiano y Jordi Alba, Songe, Iniesta, Xavi Hernández, Pedro, Alexis, Messi. Y pierden 2-1 contra el Celtic. O sea, fue tremendo y luego se hizo muy viral lo que te dicen las stats y tal. En el Celtic estaba Samaras, estaba Guanyama, que Guanyama sí que marca gol. Ah, Guanyama. Luego se va a la Premier League. Sí, es un equipo que mola muchísimo y también te lo quería mencionar. Ya la última que te traigo, que es la temporada en la que el Real Madrid cae eliminado después de ganar las tres Champions consecutivas, que cae eliminado contra el Ajax, pero te voy a traer un partido de esa misma fase de grupos. Temporada 2018-2019, Real Madrid-CSK de Moscú. El Real Madrid está emparejado en el grupo G, con el CSK de Moscú, con la Roma y con el Victoria Pilsen, grupo facilito. Porque la Roma que daño, en fin. Y el Real Madrid llega al Bernabéu y acaba perdiendo 0-3. No era un CSK como el de hace 10 años, que era mucho más poderoso. Y gana 0-3. Importante en el Real Madrid, baja de Sergio Ramos. Sí. Que ahí es cuando... Ya empieza, cada partido que se perdía Ramos... Cada partido que se perdía era derrota. Era derrota, sí, sí. Y luego, precisamente, contra el Ajax, cuando quedan eliminados, Ramos no está tampoco. Pero, vamos, la victoria esta fue muy sorprendente y empezó ya de hacer el rum-rum de hostia Solari, Solari, Solari. Fue la temporada de Lopetegui, luego Solari, luego tal. No nos podemos olvidar, temporada anterior, del Karabaj, equipo de Azerbaiyán, que llevaba, en ese momento, 24 años sin poder jugar en su ciudad por un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, el de Nagorno-Karabaj. Desde 1993 no podían jugar en Aldam, en su ciudad. Este equipo se ha metido aquí, es la típica peritán dulce de la Champions League. El Atlético cae con la Roma, con el Chelsea. Estos partidos, sacamos los 6 puntos, le rascamos algo a Roma y Chelsea y no hay problema. El Atlético ya es un equipo importante en Europa. El Atlético palmó los dos partidos, saca dos empates el Karabaj de Azerbaiyán al Atlético. Para que te hagas una idea, el Karabaj en los partidos contra el Chelsea pierde 6-0 y 0-4. El Chelsea de Álvaro Morata, que marca en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid, quiero recordar. El Atlético de Madrid se tiene que conformar con el tercer puesto, se va al Europa League y acaba ganando ese Europa League. Muchísimas sorpresas, nos hemos dejado bastantes, pero queríamos recordar algunas de las más llamativas en la historia de la Champions League. Hay algunas del Basilea también bastante chulas. Muy líticas, sí, sí, también. O sea, que la gente nos deja en comentarios cuál es para ellos la mayor sorpresa en la historia de la Champions League. No vale tampoco que el Porto gane la Champions, porque eso más o menos son equipos grandes, equipos pequeñitos como el Sheriff Tirascuola, el que le queríamos rendir un pequeño homenaje, sintiéndolo mucho por los madridistas, pero por todo lo que han hecho. Para mí, esta es la mayor sorpresa en la historia de la Champions League. Desde el año 92-93, esta es la mayor sorpresa. A mí es que me hace mucha gracia el escudo, o sea, me parece un escudo de juguete, o sea, del típico que te sale en el ProVolutio Soccer cuando un equipo no está creado que le ponen esto, pero bueno. Sí, el equipo de los Rangers de Texas. Sí, efectivamente. Así que nada, esperamos vuestros comentarios, esperamos un like, esperamos que lo compartáis con vuestros amigos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.